tipo superman, jajaja, así buenas buenas, que tal mi gente, como les va saludos a todos, permítanme vamos a monitorear la señal, la transmisión en vivo saludos, no olviden suscribirse al canal de Douglas Pacheco ahí dice abajo suscribirse, si vamos a hablar un poquito sobre lo que está en las redes sociales ya muchísimas sedes están celebrando la victoria de Nayib Bukele con sus propios recursos ojo, mucho ojo con eso, con sus propios recursos así como celebró Nuevas Ideas Santa Ana se rebuscó por obtener patrocinadores estuvo bien bonito, nos estuvo acompañando Sopitas Lucky también nos patrocinó Supra FM publicidad PM, PM publicidad también unas residenciales Rosaval que de hecho ellos estuvieron regalando unas pelotas de fútbol y unos promocionales también en medio de toda la fiesta y la verdad es que estuvo muy bonito muy ameno muy familiar la fiesta aquí en Nuevas Ideas Santa Ana me imagino que todas las sedes están celebrando de igual manera ¿verdad? ya estamos tratando la manera de compartir el video para los amigos también estamos viendo lo que abordó Nayib Bukele en su Twitter ya que muchos funcionarios de la cúpula están haciendo sus trasmafases para seguir robando los recursos del Estado permítanme no me está funcionando lo de compartir no sé por qué no, no me funciona señores lo siento mucho no me está funcionando hay sí hoy sí no me está funcionando lo de compartir vaya ha surgido una polémica en los chat de Nuevas Ideas y la polémica más prominente es sobre qué estrategia se irá a tomar mediante la bandera que usó el partido Gran Alianza Nacional Gana para poder ganar las elecciones que recién han pasado y de la cual va a tomar va a tomar posesión nuestro presidente electo el Nayib Bukele si esta es una pregunta que muchos están haciendo porque hay algunas personas que están preocupadas de exigir la golondrina de Nuevas Ideas ya esto yo lo había explicado anteriormente hace mucho tiempo atrás así como desde el año pasado también había solicitado que muchas personas que están en el exterior pudieran ahorrar y se pudieran venir a votar aquí a nuestro país de hecho ya muchos han retornado también tuvimos la visita de Marcelo Larín en nuestro país cubriendo muchas cosas allá en San Salvador y es interesante como nunca antes visto sin precedente alguno toda la diáspora apoyó a Nayib Bukele en estas elecciones del 2019 3 de febrero eso estuvo se hizo historia de muchas maneras la diáspora vino apoyó a Nayib la diáspora estuvo apoyando económicamente en un gran esfuerzo a todos los diferentes grupos a nivel nacional y eso es muy importante y no se puede dejar de lado Laurita buenos días saludos así que mis más sinceras felicitaciones a toda la diáspora mucho mucho terreno fue ganado por el apoyo de ellos si apoyaron a Roberto Silva a diferentes grupos a nivel nacional yo estoy seguro de ir incluso a mi persona me estuvieron apoyando mucho mucho a mi persona a la sede se consiguieron impresoras se se ha participado mucho en las actividades se consiguieron buses patrocinaron buses para los eventos y movilizar personas hacia los eventos de Nayib Bukele y todo eso es gracias a la unión si a la unión a la unión de hermanos salvadoreños en la diáspora así que así está la situación la verdad es que no se puede dejar de lado y hay algo muy importante les decía hoy ha nacido una polémica en los chats los ataques no han saciado a nivel nacional ni en las redes sociales los ataques persisten incluso ocupan el el eslogan de Nayib Bukele para desinformar a los salvadoreños a nivel nacional por medio de las redes sociales ahora ya entrando en materia referente a la bandera pues la bandera ya está registrada con sus respectivos pantoms en el tribunal supremo electoral que es la institución garante que vigila y supervisa todo referente a los partidos políticos a la ley de partidos políticos y referente al código electoral hoy creo que ha cambiado hasta cierto punto la calificación del tribunal supremo electoral de acuerdo a como se manejó todo hubieron muchísimas trabas créanme gente dentro de nuevas ideas que de una u otra manera hizo también su trabajo sucio si dentro de la logística electoral hubo muchísima gente en Coatepeque que se conoce un caso bien claro de bloqueo de credenciales perdidas no entregadas y lamentamos eso lamentamos mucho eso pero de una u otra manera siempre pasan las cosas por algo hoy ya tenemos identificada a esta persona no le vamos a confiar más nada no le vamos a filtrar información se le va a dejar de lado a esta persona aunque se esté autoproclamando tipo como emisaria de Coatepeque y no 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 se va a permitir esta situación nosotros democráticamente con todo respeto vamos a estar denunciando cualquier tipo de anomalía ya que tenga de una u otra manera un protagonismo si vamos a cuidar el proyecto de nuevas ideas y todo lo referente a esto la bandera los logotipos los colores de nuevas ideas no se pueden alterar por el simple hecho del capricho de las personas que estén exigiendo que por ejemplo que gana tiene que cambiar ahora su bandera su pantoms que también fue registrado en su momento el cambio contundente de esta bandera para que nos facilitara el trabajo de ganar las elecciones no se puede no se puede el partido de gran alianza nacional por la unidad gana tiene una independencia una autonomía a nuevas ideas alonso montoya buenos días sí correcto entonces de hecho muchas de las fanpage que yo manejo nunca le cambié el símbolo siempre estuvo la n o la volondrina donde tenía que estar ahora en la foto de portada si estuvimos manejando el mismo video de invitación de explicación de cómo se votaba por Nayib Bukele representado y simbolizado por la bandera de gran alianza nacional por la unidad gana así que hoy ya entramos en una etapa bien independiente los dos partidos completamente independientes sí de hecho ocurrió algo muy curioso cuando nosotros salimos en caravana en Santa Ana celebrando la victoria el propio 3 de febrero en la noche a eso de las 9 10 de la noche salimos en caravana y notamos algo pasamos por la sede de gana departamental que está a dos escasas cuadras de nuestra sede de nuevas ideas porque no es la misma y andamos súper alegres y ellos estaban bien apagados como que se había habido vela o entierro o algo así no sé no sé por qué habían tomado esa actitud sinceramente pero de hecho era un poco como que contagioso ese 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 ambiente verdad porque en realidad sí se estaba velando a dos partidos políticos así como salió ese video viral que la verdad mis aplausos mis respetos para esa persona muy creativa de haber mandado a hacer unos ataúles y pasearlos por la plaza y vestido él como un verdugo de nuevas ideas jajajaja estuvo chulada ese video mis felicitaciones la verdad se merecen un buen reconocimiento y chivo que hicieron viral toda esta situación saludos a nabeti garcía hasta allá a los ángeles verdad desde santa ana esta esta es mi contemplación por el momento el día de ayer ya empezamos todos los coordinadores de nuevas ideas los amigos que están encargados de lo electoral de nuestra sede aún siguen actividades cancelando el incentivo que no se les había prometido a las personas que iban a colaborar con nosotros no se les había prometido se les dijo que posiblemente se les daría un incentivo simbólico si simbólico nueva york mi amigo ok saludos hasta nueva york ana betty garcía entonces a todo nueva york por cierto unos camaradas salieron ahora de regreso hasta nueva york city nuevas ideas nueva york city saludos a todos muy buenísima onda grandes personas mi amigo david melgar saludos muchísimas gracias por ese regalo una estadía ahí en el hotel estero y mar muy bonito se los recomiendo muy bonita playa excelente la verdad el menú también de comida chulada chulada muy bonito muy bonito se los recomiendo estuvo muy bonito yo real nunca había asistido a un hotel de ese tipo solo conocía las champas de palma en la playa cuando mi papá me llevaba de pequeño y ya tenía más de dos años de no ir a la playa y ya aquí mi amigo pues me regaló esta estadía ahí en el hotel muy chulo muy bonito la pasamos de lo mejor sanamente una diversión bastante familiar también agradecer el acompañamiento de todo la estadía también de mi amigo Miguel de acá es el líder un líder bastante con bastante peso acá de la colonia Procavia y de hecho vamos a trabajar vamos a seguir de la mano con con la colonia Procavia porque es un ejemplo para todo Santa Ana es como un nuevo Cusca Clan aquí en Santa Ana en la urbe de Santa Ana muy bonito muy bonita colonia y de hecho se está tratando de imitar él está llevando de la mano el proyecto tratando de replicarlo en la otra zona muy parecida a esta bien ayer estuvimos en actividad me fui temprano con nuestro colega René Solórzano que es de Los Ángeles y me pasó recogiendo a la sede de Nuevas Ideas Central Santa Ana y nos fuimos hasta la zona norte de Santa Ana puya estuve viendo las celebraciones que hicieron anoche súper bonitas la que tenían en Sanzutepec que genial si estuvo muy bonito por cierto felicitaciones a todos nuestros amigos de Nuevas Ideas Sanzutepec esperamos que haya salido todo bonito todo nítido todo en orden muy bonito si la verdad es que estuvo chulada felicitaciones a ellos también por toda la victoria de Nuevas Ideas y Nayib Bukele luego de que venimos de la zona norte nos dirigimos también a una reunión con el sector muy importante para Nuevas Ideas así que nos dirigimos hasta el lago de Coatepeque a reunirnos con unos representantes del sector agropecuario así que vamos a estar trabajando de la mano ahora por cierto fueron unos compañeros representantes del sector occidental de esta plataforma agropecuaria y van directo hasta Novo Cusca Clán hasta Cojute que de hecho había mucha probabilidad que estuviera en reunión Félix Ulloa y Pablo Anlicker que Pablo Anlicker es el representante referente para lo agropecuario así que esperamos que todo salga bien yo tenía una invitación pendiente para ir pero tenía algo pendiente también para ahora en la mañana que por cierto yo creo que ya se van a poner en contacto conmigo ahora esto no para aquí ya lo dijeron muchísimos compañeros muchísimos representantes emblemáticos de Nuevas Ideas muy importante todo el trabajo de toda la gente acá las compañeras fueron las encargadas de llevar a cabo la fiesta en Santa Ana el recién viernes pasado y estuvo chivasísimo entonces esto sigue vamos a estar de la mano dándole seguimiento a la zona norte de Santa Ana la invitación es que se pongan en contacto con todas las personas de lo agropecuario en la zona norte de Santa Ana saludos también al colega René Solórzano que vamos a tratar la manera de contactar a todos los referentes aquí de esta zona norte y poder avanzar en la plataforma de trabajo del plan Cusca Clan que tiene que ver específicamente con lo agropecuario dice hablé de todos esas publicaciones falsas que están haciendo si lo que hay que hacer referente a las redes sociales es no estar compartiendo estas publicaciones como podemos identificar que estas publicaciones son falsas para el pueblo salvadoreño tenemos que leer no solo enfocarnos en lo rutinario de la vida hay que leer hay que informarse bien hay que entender como funcionan todas estas situaciones institucionales referente a lo electoral Nayib Bukele había hecho una alianza con gana ya habían tenido sus respectivos acuerdos y hay que tener muchísima cautela para estar compartiendo en realidad información verídica y crucial para no confundir a la gente mucho ojo con eso incluso han vuelto a publicar visitas de Nayib Bukele a diferentes departamentos pero son publicaciones viejas de la fanpage a nivel nacional de nuevas ideas y hay que tener cuidado si usted es un administrador de fanpage de nuevas ideas tenga la delicadeza de poder quizás quitar los afiches que se ocuparon en aquel entonces del año pasado para que no generen confusión si hay que quitarlo porque los los mismos de siempre no han parado los ataques no han parado los ataques así que mi recomendación más sana es de que usted que es un fans de Nayib Bukele o es un Nayib Tenga tenga cuidado a la hora de compartir una publicación que tenga como título de nuevas ideas mucho cuidado ahí andan todavía muchas fanpage de nuevas ideas que son troleadas son chabeleadas o sea que no tienen nada de oficial referente a nosotros otro detalle que si quiero agregarle a esto es que hoy como todos quieren ser golondrinos porque ganó el barco de Nayib Bukele todos están como queriendo adjudicar cargos importantes y títulos importantes cosa que no debería de ser así si hay que tratar la manera yo solamente soy un colaborador sencillo del mismo nivel que todos no soy ni siquiera pertenezco al círculo de confianza de Nayib Bukele si ni al equipo de campaña de él sencillamente yo hago estas cosas a título personal que yo considero que es bueno informar a las personas de la mejor manera posible con todo respeto con un buen lenguaje y a título personal no me adjudico ninguna ningún cargo importante porque no lo tengo si que muchas veces he tratado la manera de hacerles notar este detalle si no puedo saludar con sombrero ajeno porque la verdad es que yo no puedo no tengo ese descaro si hablo cabal lo que tiene que ser y trato la manera de que muchas personas tengan mucha cautela en este aspecto si así que no hay que confiar en todos los que dicen yo soy golondrino yo soy el coordinador general departamental de este de esta zona tienen que hacer solamente lo que yo digo si ustedes hacen una actividad no la voy a apoyar porque ustedes son los creadores de esa actividad así que para mí esa actividad no es oficial por lo tanto se tiene que detener no o yo soy fulano de atol soy familiar de najib que no 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 hay que hacer eso no hay que hacer eso y hay que estar muy cauteloso de este tipo de personas que primero se engrandecen y que todo esto y que no sé qué y que voy a meter esto y que les prometo aquí que no cuan mucho cuidado hay que investigar esta gente porque si usted no lo conoce tiene que tener mucha más cautela tiene que investigar cuál es el origen de esta persona si hay alguna persona referente de confianza suya que lo pueda conocer y ver de qué manera se investiga mande cualquier detalle si usted me quiere consultar a mí y yo lo sé yo le puedo ayudar a una orientación pues me puede escribir no hay ningún problema mi nombre es Douglas Pacheco ahí está mi perfil me puede escribir también hacer comentarios en mi canal de youtube por si usted está dudando de alguien o de alguna actividad o alguna petición de donación o qué sé yo yo voy a tratar la manera de investigar y es que sabe que hay muchos pícaros que quieren saludar con sombrero ajeno y no se vale una persona que no ha sudado la camisa verdaderamente como tiene que ser no no se puede aquí en santa ana hay muchísimas personas que han sudado la camisa por más de un año han aportado se han sacado sus sentaditos de su bolsillo y tienen que tener su reconocimiento su incentivo respectivo para que esto siga caminando como tiene que ir caminando con paso sólido si no se si me explico no podemos darle cabida a personas que no han sudado la camisa como tiene que ser como la base el simple hecho de que usted si usted tiene dinero y que pagó un bus es porque a usted le nació y se le agradece así infinitamente pero no me venga a poner a alguien que no suda la camisa que realmente tenga poder de convocación si que solo llegan para la foto tampoco eso no no va no va a mí me molestó un poco y lo voy a decir así claro y pelado a mí me molestó un poco en el evento de Najib aquí en Santa Ana que mencionaran el nombre de un fulano de atol en la tarima Federico Aniker lo dijo muchas gracias a fulano de atol que organizó no eso no va conmigo porque no sudan verdaderamente la camisa ahí andan en sus camionetas full runner que no sé qué que full extras no sudan la camisa no andan arriesgando realmente la vida así como uno la anda arriesgando en los buses y caminando no eso no me llega tope los compañeros son sinvergüenzas con sabor a victoria cabal rené chacón eso no va conmigo y ahorita este trabajo va de la mano con todo esto las reuniones que hemos tenido van de la mano con todo esto ya fuimos por allá por la zona norte a hacer alianzas bonitas alianzas para fortalecer el buen trabajo de nuevas ideas yo no soy nadie ojo si usted está trabajando todavía en esa institución que por a o b motivo usted no se quiso dar color con con nuevas ideas o con este color para salvaguardar su trabajo muy bonito yo respeto eso pero si usted conoce si usted conoce personas que anduvieron en campaña de los contrarios y hoy quieren ser golondrinos para que no los despidan del trabajo o que se yo para tapar sus chanchullos no 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 somos democracia pura señores de ustedes depende que no volvamos a cometer las mismas cagadas de los mismos de siempre tome nota pase un memorándum ajunte firmas de sus compañeros de trabajo si a usted no le cae bien un pícaro dirigente de cierta institución por ejemplo por ejemplo el hospital acá de 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 Santa Ana el director de Santa Ana si usted cree que este individuo no merece estar en nuevas ideas si o que nuevas ideas lo reconozca que por la experiencia el currículum si puede tener todo eso pero no tiene un buen trato una transparencia con sus compañeros de trabajo mire tome nota ve y recoja firmas que democráticamente se le va a presentar en su momento toda esta situación a Nayib Bukele y ojalá que Nayib Bukele no vaya a cometer el error esperamos que no que respete verdaderamente la voluntad del pueblo muy cierto mucha gente solo le gusta salir en la foto y miran de menos a los demás eso no me gusta a mi tampoco todos son muy importantes todos todos para mi son muy importantes aquí en Santa Ana aunque tengan mal carácter yo tengo mal carácter yo cuando estoy bravo pero con respeto tengo mal carácter y el emisario sabe bien que tengo mal carácter porque me le paré bonito y no así como Nayib Bukele no tuvo miedo y con todo el respeto le dijo a los del FMLN están haciendo malas cosas están haciendo las cosas en contra del pueblo pues así a eso mismo aunque estén dentro del círculo de Nayib Bukele les vamos a decir en su face las cosas que hacen mal porque tampoco vamos a andar pisoteando la voluntad de la gente ni mucho menos teniendo a la gente bajo el sol durante tres horas como borregos no hombre tienen dignidad las personas todas por igual me gustó eso no hay que caer en lo mismo no de la nada sirvió esta lucha claro que no hay que ponernos a pensar en todo esto claro Karina Murcia hay que estar no hay que tomar la actitud de los areneros por favor los areneros tienen esa actitud de no respetar los derechos humanos ni los derechos laborales ni la dignidad de las personas miren allá en Santa Tecla a la gente trabajadora de la calle a los vendedores a balazos los mandaron agarrar y no podemos permitir que esta situación se repita ni dentro de nuevas ideas ni allí hay que tener hay que tener los bien puestos los pantalones y todo lo demás y hay que tener buen o sea buen carácter pues hay maneras para decir las cosas cuando uno está exaltado a uno se le sale también un poco el guacalba pero hay que parárseles bonito mire eso hay gente demasiado hipócrita hay a uno enfrente que no se que que no que aquí que y atrás tirando otros mensajes a otros chat allí no que aquelas a ver que les ha prometido que no se cuantos no eso no va conmigo y mucho cuidado yo les voy a decir una cosa hay gente muy cerca de Nayib Bukele que cuando son cuando se trata de cagadas la cagan y todos se escudean que como dice el dicho ese hechor es igual que el consentidor el que consiente las cagadas viene haciendo lo mismo que el que la acaba de cagar buzos hay que estar atentos y no vamos a permitir esta situación democráticamente vamos a poner orden por lo que pida el pueblo salvadoreño y lo primero que pide el pueblo salvadoreño son cosas claras transparencia respeto y dignidad y seguridad de las cosas eso es lo primero que pide el pueblo o no me equivoco estoy equivocado yo no les tengamos miedo a esa gente por muy furufa que sean no bueno yo por lo menos yo no les tengo miedo no tengo nada no tengo nada que perder y a esa gente hay que tenerle hay que tenerle así va distancia saludos a todos esto está bonito el ambiente se respira bien la victoria todavía está se respira en las calles y todo sabemos que esto va a mejorar sigamos en la lucha compañeros tengamos buenos principios mantengámoslos sigamos adelante y saludos a todos que Dios me los bendiga y hay que hacer de este el salvador un mejor el salvador pero que salga desde aquí de plano así arrechos va pues Dios me los bendiga no se olviden suscribir en el canal de Douglas Pacheco bueno aquí dice hagamos historia pero mi canal se llama Douglas Pacheco en YouTube así que se me cuida mucho Dios me los bendiga y démosle para adelante con todos los poderes chao